Las acciones del presidente Alejandro Llamatey son positivas, de esta manera se refirieron parlamentarios al ser cuestionados sobre la decisión que tomó el presidente Alejandro Llamatey al decretar un estado de prevención en algunos municipios del departamento de Chimaltenango. Yo creo que debe ser en base a algunos análisis de altos índices de delincuencia y de muchos temas y ojalá pues esto tenga buenos resultados, entiendo que lo está haciendo por municipios, debe ser informe de la Comisión Nacional de Seguridad o del nuevo ministro de Gobernación, pero pues yo si esto es para combatir el tema del crimen organizado, de tanto asesinato, de tantas situaciones, de extorsiones que viven los guatemaltecos a diario, pues ojalá esto venga a contribuir. Estamos felices que el presidente Llamatey está cumpliendo su palabra de erradicar algo de lo que el pueblo está harto, de las extorsiones, del crimen organizado y de cómo se le aplica la pena de muerte al ciudadano común cuando lo llegan a amenazar y lo matan. El Estado de Prevención obedece a parte del Plan de Innovación y Desarrollo del Gobierno actual y nosotros estamos felices que la población sobre todo lo está viendo con buenos ojos y dispuestos a apoyarlo cuando logremos pasar esa ley que va a declarar a las maras como terroristas. Barrios parlamentarios explicaron que estas acciones deben continuar por parte del organismo ejecutivo, Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.